¿Queréis que os saca un pequeño resumen del acontecido? Vamos a ver. Habíais solucionado el lío en la fortaleza guarda solar, donde os habíais enfrentado a los draconianos que se estaban transformando en Slav. No conseguisteis capturar a un Slav draconiano, en plan por lo que perdéis la recompensa especial única que os esperaba. Y volvisteis al campamento donde os dieron las recompensas por los draconianos que ya habíais enviado. ¿Nos las dieron porque las tenéis apuntadas o no las iban a dar? No, os las dieron porque las tenéis apuntadas ya. Y repartidas. Creo que aprovecharon que no estabas para repartirlos entre ellos. Bueno, tampoco pasaría nada. Estaba la túnica de objetos extremadamente útiles. El refrescante vino faerico y el polvo de huesos. Que no sé quién lo tiene. ¿Quién tiene el polvo de huesos? Nadie. A nadie se lo ha asignado todavía. El polvo para disfrazarse de no muerto. El polvo para disfrazarse de no muerto. Y no ser atacado por esqueletos ni no muertos ni inteligentes. Tres usos, recuerda. ¿A partir de cuánto de inteligencia se consideran inteligentes? ¿Quién es? ¿Cuánto? ¿Los no muertos? ¿Los no muertos? No, a ver, es una cosa propia que tienen. Básicamente, zombis esqueletos son las mayormente no inteligentes. Y los inteligentes suelen hablar. Ah, vale. ¿Lorsot es inteligente? Pero... Y la bestia sombrilla que os atacó en la torre no era inteligente. Pero mayormente lo vais a ver en cuanto estén. Vamos a ver, déjame ver un momentito. Esto lo puedo ver en el bestiario. Porque antes no les ponían inteligencia. Pero déjame comprobar un momentito si se la siguen poniendo o no. No, pues les pone inteligencia tal, pero lo dicho... Sabemos cuáles son los no inteligentes. Es una cosa de prueba y error. Si os pega, es que era inteligente. O no, en plan, porque os ha pegado. Y se la ha destruido rápidamente. En todo caso, habíais reunido a los peregrinos elfos también. Eh... Y habíais recibido una recompensa divina. Que creo que nadie será capaz de arrancar de las manos de Coet. Cierto, en plan, tenías que decidir con la varita del mago de guerra. En plan, aunque puedes llevar las dos cosas. ¿Vale? Bueno, ahora, porque... No puedo. No puedo. No puedes. No puedo. No puedo. No puedo. Esos son mis derechos... No puedo. No puedo. No puedo. Míralo por el lado bueno, ya es el tercer objeto vinculado, ya no puede llevar más objetos vinculados encima. Pues no la quiere, su mitad de avaricio se desea la varita. Pero bueno, la vara era bastante potente, curar ideas en masa, espíritu sanador, restauración menor, localizar animales o plantas. Este no sé si lo llegaréis a usar en algún momento. Calmar bestias y a voluntad, hablar con los animales, Shilelag, que es el de... te voy a dar aparte servía como símbolo sagrado de Misakal, con lo que no necesitabas llevar uno propio. En todo caso, tenéis que ir a Wakenreta a reuniros con... Con el elfo... Dalamar. Dado que ya habéis visitado las tres localizaciones, tenéis todos los datos y os podrá indicar dónde está la ubicación de la ciudad sin nombre. Y tenéis que esconder... Sí, lo de visitar los tres sitios será para discernir la posible localización de la ciudad. Sí, pero la cuestión es si encontramos alguna pista a ese respecto. Realmente llegaba con... Explicarle a Dalamar en plan... Qué objetos mágicos o cosas mágicas ocurrían en cada uno de los sitios. Y ya luego, en plan, hacen cosas de magos raras. Para localizar la ubicación. Y también tenéis un ejército que mantener a salvo de un dragón. Una región... Perdón, una ciudad. Gran metrópoli... Que visitar. Y no sé yo si queréis hacer alguna cosa más. Avisar al ejército de que tengan cuidado con los dragones. Ya se lo avisaste y se pasaste por el ejército. Y con los gusanos púrpura también. Deberísteis haberos avisado. Fue después de encontrar el gusano púrpura. Pues entonces no se ocurre nada más. ¿El gusano púrpura sigue por ahí? Nadie lo mató. Nadie se enfrentó a él. Así que seguirá por ahí haciendo surcos y grietas. Y comiéndose gente. Hasta que alguien os saque la tirada no nos lo volvemos a cruzar. Así que... Y os dan una milla de ventaja. Será raro que os encontréis contra él. ¿Tan rápido es que necesitamos una milla? ¿Un qué? ¿Tan rápido es que necesitamos una milla? ¿De ventaja? No, es que sea rápido. Primero, es tan grande que se le ve a una milla de distancia. Y segundo, en plan de... Nadie quiere pegarse con un gusano púrpura. Por eso os dan una milla de ventaja. Los encuentros cuando son muy lejanos... Es una señal en plan de... Esto no es algo con lo que debamos enfrentarnos. Es algo con lo que debemos escondernos. O ir en dirección contraria. En todo caso, vosotros iréis hacia donde queréis ir. Los elfos se separan ya de vosotros. Que prefieren volver al fondo del mar. Matarile erile erile. Lejos de todos estos peligros. Dragones y demás. ¿Cómo parece el cielo? Son piedras. Aparte, contarán historias a sus descendientes y a comerciantes y viajeros. Acerca de los locos de orejas puntiagudas que les ayudaron en sus momentos de necesidad. Los libertadores. Bueno, pues no sé si queréis volver con el ejército. Ir directamente a Wakenred. Wakenred. Hombre, debería de ir a hacer lo que teníamos que hacer primero, que era para colgar el elfo, ¿no? Hombre, nos queda de camino, como quien dice. Sí. Ejército aquí. Pin de enfoque. Wakenred aquí. Pues nada. Que nos mueva a una mala inocente. Yo creo que desde el bus se nos procura a mi mano. No se considera inocente. Dejate hacer una tira. Depende del ritmo al que queráis ir. Si queréis ir sigilosos, tres casillas. Ritmo normal, que no hay ventaja ni ventaja, cuatro. Y corriendo, que os las peláis, cinco. El principio tres nos llega para llegar al ejército. Sí, pero veamos si llegáis al ejército o no. Vamos a ver... Que una mano menos inocente tira un dado de veinte. Oh, lo tiro yo. No hay encuentro. No hay encuentro. ¿Volvéis junto al ejército que se está preparando ya para partir la dirección en la que le indiquéis? Les habíamos indicado la dirección de la ciudad. Aunque tampoco quiero que vayan a la ciudad. No va a decir que piense que vamos invadiendo en eso, o algo así. Pero a las cercanías. La ciudad, aquí. Pero creo que veis agua que en esta hora, ¿no? ¿Os movéis con el ejército? En plan... ¿O preferís moveros en solitario? El ejército se movía menos. ¿Cuánto movió el ejército? Ahora que tenéis guías, mueven dos en modo sigiloso, tres en modo normal y cuatro corriendo. Pues yo diría que muevan... tres... Y que vengan con nosotros hermanos o sigiloso. Pues os movéis hacia Wakenred. De total. ¡Hm, hm, hm! ¡Hm! Un momentito. Que me están saltando cosas que no deben saltar. Vamos a ver... Dejadme un momentito que voy a buscar la info de la partida que la tengo aparte. Porque me está fallando la página. Estamos aquí. Wakenred. Bueno, llegáis a la torre de Wakenred. Donde os espera Dalamar. Que os recibe la entrada. Deseoso de saber la información que le podéis dar de la Fuerteza Guarda Solar. Porque el Santo del Fénix Azul ya se lo habíais comentado. Para completar sus estudios sobre las líneas mágicas ley. Ya veo. Ese es el truco que va a utilizar para intentar dónde está la ciudad. Perdida, ¿no? Sí. Le comentáis que la Fuerteza Guarda Solar está en el fragmento de... Les Favnings Arth. Y Dalamar se pone a trabajar inmediatamente. Tenéis 24 horas. ¿Qué es lo que va a tardar en averiguar dónde está la ciudad? No sé si queréis hacer alguna cosa en ese tiempo. 24 horas. Un día es lo que va a tardar. Pues yo aprovecho entonces para descansar como Dios manda en la tienda de campaña. Podéis, por ejemplo, ir mandando el ejército hacia la ciudad. También. Porque nos vais a cansar. Digo yo mientras voy mirando cómo se van las tiendas de campaña. ¿Qué? ¿Perdón? Nada, nada. Bueno, siempre podéis ir a descansar a Prismaria. Tenéis un portal en Wakenred. Pues nada, de descansar en el sitio mientras dejamos que el ejército se mueve. Pues mueveis el ejército. Puedo... Tres casillitas. Dos, dos solo. Dos solo. En sigilo. No, en sigilo son tres. No, no, perdón. No, dos, tres, cuatro. Perdón. Sí, sí. Tres es los otros. Sí, sí, sí. No, no, perdona. Sí, es dos, tres, cuatro. Me lo he ejercito. Lo he dicho. ¿Queréis hacer alguna cosa más aprovechando esas 24 horas? Es un muy buen momento para lanzar conjuros largos. ¿Podría hacer alguna poquín de curación? Puedes, perfectamente. ¿Cuántas haría? Una poción. Vale. Pues me quito los 25. ¿Alguien más quiere hacer pociones? Caleb, en plan de copiar conjuros lo haces en nada de tiempo. Así que tira por los conjuros. Bueno, ya no hacía falta ni tirar, creo recordar. Sí, es gastar pasta y tú lo reduces y lo haces en segundos. ¿Qué tengo que añadir? Perro fiel y conjura elementales. Menores es... Menores es... Menores es... Vale. Y el otro era Fightful Hounds. ¿Quién tiene el perro fiel? Vale. Ajá. Ahora os los pongo ahí. Vale. Vale. Pero tú lo reducías bastante. Creo que todavía hemos anotado en la habilidad de... Túnica negra. Descubrimiento no. No lo tenemos por aquí. Un momentito. Porque esto lo tenemos en el chat de WhatsApp. Y me lo vas a anotar por ahí, ¿vale? Vale. Perro fiel... Está bastante chulo. Incluso como hechizo de ataque. No, no. Está... Es fuerte. También hechizo de... No es de concentración, dure ocho horas. No te lo pueden parar. Ajá. Pero ten en cuenta que no se mueve de su sitio Básicamente Hasta cierto punto Porque básicamente dice que ladra cuando se acercan a 30 pies Y si alguien se acerca a 5 lo muerde Sí Pero es perfecto para un mago Porque lo tira en la posición delante de él o al lado de él Y hace su función que es atacar Vamos a ver Y son 4 derechos por todo Vamos a ver Es la mitad de coste por nivel O sea, 25 piezas por nivel habíamos dejado A ver Un momentito Déjame ver Cómo lo habíamos dejado al final de todo Mitad de precio por nivel habíamos dicho Y son 50 piezas de oro por nivel La mitad 25 O sea, son 100 piezas de oro por spell Del 4 Y anótalo por ahí en tus habilidades Para no tener que buscarlo de nuevo Ya está anotado Perfecto Ah, no pasa nada Después de todo Esto es la de Reglas opcionales Como quien dice Y total No rompe el juego Que aprendes hechizos Tampoco los puedes tener preparados todos Bueno Pero eso te lleva Si no me equivoco 8 minutos Te quedan más de 23 horas y 50 minutos O menos Porque no sé si era un asalto Por nivel de chito Era poquísimo para ti Lo he dicho Alguna cosa más que queráis preparar ese día Que tenéis de descanso Pues al día siguiente Después de comer Que supongo que tenéis provisiones Comino a ser que lleváis pescado y jamón Todo en un bonito pack Vamos a ver Ahí cerré lo que no era Estamos aquí En Wakenred Danamar grita Del interior de la torre Huracca lo ha encontrado Y sale a reunirse con vosotros Indicando Solo le ha costado 24 horas De duro trabajo Vale Vale Las líneas ley mágicas Me indican Que La ciudad que buscáis De Los nombres perdidos Tiene que estar En una meseta Muy al norte En la En el espinazo del gigante Y os voy a colocar un momentito en ella Para que veáis donde está El espinazo del gigante Vamos a un pin de enfoque Lo veis bien Por esa zona O directamente en esa casilla Os he puesto directamente en la meseta Vale Recordad que tenéis aquí la ciudad Con quest Y demás Pero no Danamar Pero no solo eso He encontrado Otro Sitio Que puede ser de interés ¿Qué? ¿Perdón? Ah, no, no Veréis Durante mi investigación Del portal aquí He descubierto Que hay una poderosa Fuente de magia En el norte Y me gustaría Que Que me escoltárais A Esa zona Y El sitio El que quiere que Le escoltéis Es aquí Pin de enfoque No sé exactamente Qué es lo Que hay allí Pero Estoy seguro De que encontraremos Alguna cosa útil Y os deberé Un gran favor Y ahora Decisiones 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 Escoltar al mago Directamente al norte Ir al espinazo Del gigante Ir a la Desviaros un momento A la ciudad Para poner a buen Recado el ejército Y demás O mandar al ejército Directamente al espinazo Del gigante Yo debería de ir A la ciudad A avisar Donde que llega el ejército Y que solo Se va a plantar ahí Para Reprovisionarse Luego Irnos A donde sea Pero No sé Si creéis Que debemos ir primero Aquí decían Que había algo Que podría Oírnos bien Poderosa magia Podría Prepararnos Primero Los tres sitios Son opciones Interesantes Dicho Entonces Vamos primero Por la ciudad Avisamos Para que nos asisten De que viene Un ejército A buscar Provisiones Y en realidad A protegerse De las inclemencias Echamos un vistazo A ver si quieren Tiendas Por si hay algo Que queráis comprar Y luego Vamos con el elfo Hasta allá Arriba Bueno Pues Día siguiente Os movéis ¿Cuántas casillas Quieres moveros hoy? Tres Cuatro Cinco Con cinco Llegáis a la ciudad Corriendo Como alma Que lleva el diablo Pues si Movemos cinco casillas Rápidamente Hasta la ciudad Lleváis dos Bueno Puedes mover a los dos Cuatro Un momentito Para aros Chicos Porque supongo Que habéis visto Lo que habéis encontrado Por camino No caímos en la misma Ah No caímos en la misma No Debería irnos bien Lo veis aquí En esta casilla Ya Así que Llamada telefónica Al ejército Avisando de la posición De Drago Lo siguiente El ejército Si se está moviendo A la vez Está con vosotros Aquí ahora mismo No pero El moverlo Era El ejército Ya se había movido El ejército Ya se había movido Hoy Sí En dos casillas No se había movido El día anterior Que lo habían mandado Hace ahí Esta es su primera casilla Del día Pues nada Orden al ejército De escondarse ¿Les llamáis por teléfono O tal O de aprovechar Ya que estamos todos aquí De escondarse La misma casilla Pues Ya nos dé falta El teléfono Pues Me vais a hacer Una bonita tirada De Supervivencia O sigilo El sigilo También implica Supervivencia Aquí Es grupal Es grupal ¿Puedo Lanzar Pasar sin brazo? Puedes lanzar Pasar sin Las rastros Y dar un Más diez Al grupo Al final Todos optaste Por supervivencia Menos COVID Entonces Tenemos un 21 Un 7 Un 22 Un 36 Y un 26 Pero afortunadamente Para vosotros Es suficiente Y el dragón Dejeme Su tirada De día Va en otra dirección Podéis continuar Vuestro viaje Aunque El ambiente En el Ejército Es de preocupación Un momentito Porque En la siguiente casilla Hay un encuentro Automático Antes de llegar A la ciudad Aquí está Aquí está Bueno Recordemos Que con vosotros Aparte En el Campamento Tenéis Vuestras tiendas De personajes Bueno Vuestras tiendas Propias Una tienda De mando Donde podéis Encontraos Con Darred Para discutir Estrategias Y movimientos De tropas La tienda De cachiporra Donde hay Una gran Es colección De armas La tienda La tienda De Darred La tienda De Rockledust Prepara Eh Que es La encargada De los Charlas lejanas Y otras Invenciones Hay tienda Hospital De suministros Y otras Acomodaciones Pero Lo que veníamos Que era El encuentro Antes de llegar Al Eh Hueco del corazón Un momentito Es porque Tengo problemas Aquí Para abrir Las cosas Ahora mismo El agua Está alta Entre los Cañones Lo que os obliga A badear De vez en cuando El agua Corre Discurre por el cañón Delante vuestra Alzándose rápidamente La inundación repentina La inundación repentina Ha Llevado a las criaturas A buscar Terreno elevado Incluyendo Un humano En cuero En cuero duro Que está rápidamente Escalando una cuerda Fuera de la grieta Perseguido Por vallas arañas Del tamaño De caballos Habrá que ayudar Si Hartle Adler En plan Cuero duro No No Tiene foto Tiene foto Si queréis verlo Podéis ver Que tiene ropa Vamos a ver De hecho Aparece Aquí está Aparte Ya se le ve Escalando Y como no Vamos a Nuestro mapa Favorito Vamos a eliminar Los slabs Que Ya no hacen falta Poneros En una posición Alta Os pongo Yo Y El agua Ya estaba avanzada Así que Vamos a Ir a la capa De mapa Y cambiamos El agua Y veamos ¿Os salía el nombre Por cierto Cuando os pasaron El hand out No ¿Verdad? No Se cayó Se cayó ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Sí Sí Porque aquí el objetivo No es que os vayan a matar A vosotros Sino es evitar Que maten Al Al tipo Vamos a ver ¿Dónde estaban las arañas ¿Dónde estaban las arañas? ¿Dónde estaban las arañas? Ah, claro Por G Aquí está Estaban por G ¿Cuántas hay? Dios Parece que se le puede estar Trepando por la pared Media decenita Y Clistran Aquí Vale Pues Esto ya está situado Podemos tirar iniciativas Creo que está perdido El explorador Yo voy a usar Eh Ventaja En la iniciativa Que de ese bárbaro Sí Va diciendo Que me va a poner La malestar Dame un segundito Que le hago equipo Espero que te la paso Te la pongo ya Que es ligera o pesada Un momentito Te la pongo Y ya te voy a poner el ataque Tenías una No No estaba equipada Vale Sí Tengo una Pero no la había equipado nunca Porque como no La habíamos Ya la tienes puesta Me digo Si nunca lo sé Porque siempre Tira abajo al líder Vale Vale Y de esta iniciativa Sí Me falta la De alguien Un momentito Un momentito Susurrar tiradas Y así Evitamos que empiece Iniciativa 20 Bueno No es mucho mejor Coet y Krisen ¿Son los primeros? ¿Por qué me sale este Como I-Kot O Exigen Tipo un cerdito? ¿Tenía que ser? Bueno Vamos a borrar este Vale Vale Krisen Eres el primero ¿Qué haces? ¿Hola? Primero es Coet No Pero Coet Bueno Coet y Krisen Sí Eres los primeros Y por modificador de iniciativa Sí Coet va primero No sé por qué me pone a mí arriba Porque técnicamente Ya es el primero Pero bueno Porque no No tirasteis Con lo de desempate Giding Bolt ¿Qué araña? ¿O qué aliado? Pues La que Queremos hacer ¿Esta? Por ejemplo Y son 26 de daño Matas a la araña Aparte Justito Que lo lanzaste A nivel ¿Cuatro? Tres Tres La araña Cae al río Bueno Al agua Y es arrastrada Y es arrastrada Krisen Bueno Cóbete Alguna nación más ¿Cómo puedes moverte? Pues Krisen Tu turno Vale Vale Pues cargo la ballesta Y disparas A esta de aquí Que estamos Vale Adelante Falla El virote Pues turno De las arañas Y una araña Intenta Morder Al explorador Le pega Un mordes Quinto Tengo que hacer una salvación Dificultad Dificultad 11 Para la mitad De veneno Vale Me salió por privado Pero saco un crítico Vale Vale Estos son 7 De daño En total Que poco va a vivir Y Esta Podemos Es una casita Más Coet Es la única Que está al alcance Te atacan Te atacan Lo hace con desventaja El 14 para dar Una de las arañas Lanzan una telaraña Sobre Coet Y Falla Tienes T-A-17 Estás muy lejos ¿Sí? Entra ¿Qué alcance que tiene? No, no 60 pies Está al borde Ha tenido que Poner el culo La araña Un poco en el aire Para poder lanzársela Y por eso Ataco con desventaja Y demás Vale Pues Después de la araña Jagginson Tu turno Pues ¿A qué distancia Alcazo con los Con la ballesta? 100 pies Más que suficiente Pues ataco con la ballesta ¿Vas a hacer smite? Sí, muy fuerte Va a ir Utilizando con la ballesta Déjame comprobar Pero Si no pone que sea Que es con melee No, melee Melee es weapon attack Entonces no Sí, sí Se acabó Lo de Lo de Papá Mi tercera De hacerlo Con arcos Ah, pero lo que Puedes hacer Es lo de escudo De solamnia El precise strike Si que lo puedes hacer Ya Pues hago Precise strike Tiras con ventaja Pues Y un de 8 de daño extra Golpeas Tira el de 8 de daño extra 10 de daño No está nada mal Y me voy moviendo ¿De cuánto me puedo mover? Lo normal 30 pies creo que era ¿No? 6, no Ah, por cierto ¿A qué garaña le disparabas? ¿A la que estaba intentando morder al explorador? Sí, al explorador Vale Pues me muevo Son 70 pies No, 60 pies Sería con Con doble movimiento 30 pies 30 pies Son 6 casillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Poco a poco ¿Algún intentará el salto? ¿Qué salto? Voy a teleportar También, también Sanapia Tu turno Vale Para que Morgana pueda ayudar Tenía que estar al lado Del objetivo Sí Ah, pues vale Demosacción ¿Qué es eso? Pues Nada Disparo a La araña Que está intentando morder al explorador Adelante Que no está intentando Lo está logrando Vale Que está logrando morder al explorador Y 13 falla Dice 20 si queda ¿Es tu enemigo favorecido? No, ¿verdad? Puede serlo Pues nueve de daño Ni alguna acción más No puedo hacer mucho Pues y ya está todo Kalef Kalef Tu turno Sabemos lo que vas a hacer Pero sorprende al público Lanza un gran pum de fuego Puedes pillar las cuatro dañas Que quedan Me parece Y son blancos grandes Puedes incluso apuntar Y no darle al explorador Pues voy tirando el daño Que a lo mejor No tengo ni que tirar salvaciones ¿Algún tipo especial de daño ¿Quieres usar? ¿Veneno? Un clásico fuego Van a ser 24 daños De fuego Pues no las va a matar Bueno Siempre puedes gastar Dados de De energía vital Para aumentar el daño Bueno Una araña ya muere Esta no hace falta Ni que tire Vale Segunda araña Dificultad 15 ¿No? Vale 18 La pasa Ya no puedes gastar Dado en esa Siguiente La crítico Y la última La última falla Un dadito ahí Para esa Pues gasta Gasta Un D6 Más de daño Era, ¿no? No, perdón Creo que puedes Incluso gastar más Que era dependiendo Del nivel de hechizo Gastas dos dados Le queman más Aquí está Aquí está Que debe a ser 60 pies De tu falla Una salvación Contra un hechizo Que haga daño Que hayas lanzado Puede gastar Dados de golpe Igual a nivel del hechizo Hasta el nivel del hechizo No es necesario Que gaste los 3 Y tirar tantos Dados de golpe Como Daño adicional Pues Cae Chamuscada Pues Siguiente turno Coet Tu turno Otro Gending Bolt No la mata Por poquito ¿Qué? Perdón Sí ¿Alguna acción más? Pues Chris Sí ¿Al mismo Del Gending Bolt? Sí Que le tienes Con ventaja Te lo están Siloteando Y Cae Con Un Virote Clavado Y Con Mi acción De Ay no Eso Para Disparar La araña Intenta Morderle Otra vez Bueno Intenta Morderle Por primera vez La araña Que le mordió Ya se había muerto Y le muerde Y cae Inconsciente 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 No es muerto No Inconsciente No es muerto Jack Puedes saltar Puedes saltarle Encima La araña Puedes acercarte Puedes acercarte Puedes acercarte Lanzar Misty Step Que eran 30 pies 30 sí Está muy justo Hasta puede saltar Hasta puede saltar Y lanzar Misty Step En el aire Bueno Desde ahí abajo Puedo Desde aquí También Lo dicho Puedes hacer un saltito Y Pues voy a hacerlo Seleccionar Uno Dos Misty Step Mují Lo dejamos hacer 30 Lo deja aquí Sí Mediantes Cuatro Cinco Y ataco Puedo Puedes Puedes Misty Step Pero una bonus action No te gasta La acción del turno Le das Si no me equivoco Déjame ver Su CA Creo que era 14 Sí le das Le das 9 daño Pero no lo mata Segundo ataque Utilizo Antes me he oído decir Precise Strike Precise Strike Bueno Por el Precise Strike Si no fallabas Bueno Pero con un golpe preciso Le clavas La La espada En el vientre A la araña Y cae Al Agua Junto a sus hermanas Ah Una Y este De la otra Sí Vale Sarafia Tu turno Vale A ver Habrá que estabilizarlo Aún No Yo estoy ahí En cuanto dé En cuanto dé Que me tome No lo estabilizo O lo matas Todo dependerá De la tirada No pensaba Al final Tengo la carta Pero es solo una vez al día Tengo la carta Pero es solo una vez al día Tengo una declaración a distancia Pues me tendré que quedar aquí Vale, Kalef, tu turno Eso es gratis. ¿Alguna acción? Jacky, ¿puedes responder? Está vivo No lo sabe todavía Bueno, entonces no lo sé Lo sabré ahora en un momento Voy a hacerle el... El RCT No sabes muy bien si eso sabe... ¿Qué es el tipo de hermano? ¿Cómo? Uy, que caos Pero te lo voy a decir por el hermano, perdón Coet, tu turno Pues no sé si le llega, no sé qué alcance tiene Sí, sí, 60 pies 60 pies Pues sí, sí que llega Suficiente para estabilizar Y devolverle la vida O sea Sí, porque aparte tenías también ahora el Healing Spirit Que... ¿Cuánto alcance tiene? Un 60 pies también Lo levantas De entre los muertos Y... Un momentito Porque aquí se lo tengo que buscar Porque lo he cerrado sin querer Aquí está Aquí está El... El... Explorador... Eh... Todo emocionado por... Haber sido salvado por... Eh... Por vosotros Vale... ¡Ah! ¡Muchas gracias! Y pensé que... Eh... Ya no lo contaba Ahora podrás contar Mi nombre es Kistran Ah... Si he vivido toda mi vida aquí En... Los baldíos del norte Y soy un experto en la región No... 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 Es que decirle... ¿Dentamos llegar a este lado? Mmm... Hay que poner un problema ¿A qué lado? Perdón A la ciudad No... ¡Ahhh! No... No... No creo que haya ningún... Eh... Eh... Problema. Os puedo llevar yo mismo. ¿Y vosotros de dónde sois? No. ¿Y por qué viajáis con todo vuestro pueblo? Para el sur. Sí, soy del sur. Al norte lo que están son los minotauros. Y lo he dicho, en plan, os pregunto en plan, ¿y cómo es que viajáis con todo vuestro pueblo a la vez? ¡Sos muchos! Eh... Porque estamos buscando también a un grupo muy grande. Vale. Pues Clistran os lleva hacia el Corazón Hueco, vamos a cambiar de mapa al Corazón Hueco. Bueno, creo que veis un poco por encima la distribución de la ciudad. ¿Qué preferís, que os ponga el dragoncito o prefieres poner vuestros iconos? ¿Qué preferís, que os ponga el dragoncito? ¿Perdón? ¿Algún motivo para...? ¿Pero no te entiendo nada? O sea, no sé qué has dicho porque se te ha cortado completamente. Ahora sí, pero... Ahora mejor. Decía si había algún motivo para los diseños de la ciudad de espirales. Pues no sé, o sea, ¿quieres preguntarlo? Ya. Ah, el dragon... Cazador que iba con nosotros. Ajá. Vamos a ver... Yo creo que en el centro lo que hay es un agujero. Sí, porque esto es una comunidad de pueblo hecho en un cráter enorme, o agujero enorme. Sí, pero como el agujero tiene un diseño en espiral... Ajá. Sí, sí. A ver... A ver, que he visto novelas de Jiu Jitsu, digo, que he visto Jiu Jitsu, y me lo han malgadito. ¿Vale? Vale. Sí, sí. Ajá. Ajá. Bueno, eh... Bajáis con... Con... Con Clistran. Tu, tu, tu... La gran parte de las estructuras de la ciudad están excavadas en los muros de este cráter profundo. Hay... Telas desencajadas que parece que han sido rescatadas de los baldíos para decorar los hogares. Y linternas que colgan en cada ventana. Y linternas que colgan en cada ventana. A ver... Tu, 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 tu... Vale. Porque esta cuestión ya la habéis hecho... Eh... Que la jefa Netra, eh... Quierá... Eh... Quierá escuchar, eh... Vuestras noticias. Y en el viaje, eh... Descendiendo... Os va indicando... Este edificio de aquí es la... Mejor tienda de la ciudad. Las rarezas del final. Pin de enfoque. Pin de enfoque. Tu, tu, tu... Tu, tu... Tu, tu... Ajá. Y vale. En plan... El mosaico en espiral. Vale. Se llama el mosaico. Ah... Eh... Eh... Todos los... Eh... Todas las personas que vienen a la ciudad... Ah... Por tradición... Deben dejar una piedra... Eh... Eh... Colorida... Eh... En la ciudad... Como muestra de camadería... Y el apoyo grupal, que es lo que nos ha llevado a sobrevivir. Tenemos piedras... Tienes que estar en la piedra. ¿Pintamos una piedra? Son hippies. Yo tengo una gema naranja. ¿Vale? Y... Con esto hemos cruzado... El... El mosaico. ¿Pin? 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 Sí, a ver, estoy seguro que podréis encontrar. Seguís avanzando por la espiral. Cristian nos señala una gran estructura a vuestra derecha. Pindenfoque. Aunque el secretismo puede ser que la creación de nuestra ciudad es secreta, es nuestra mayor defensa, tenemos aquí el fuerte. Es el almacén comunal y armería. Si en algún momento los problemas llegan a la ciudad, aquí es donde nos reunimos y nos armamos. Ya veo. La armería para el mar. Pindenfoque. O señala una estructura suspendida sobre el vacío. Sobre una telaraña de cabos recios. Y aquí está la medula de asalada. O el amedón salado. La mejor taberna del mundo entero. Y probablemente podamos encontrar aquí a la... A la alcaldesa Nes. Tiene una mesa propia para ella que llamamos la oficina del alcalde. Y para antes de entrar, os señala... Pegar. Tiene un enfoque. Esta es la... La parada del rompeaguas. Es en la plaza de la ciudad y lugar de comercios. Veis que hay una columna marcada con tiza. Que parece que sirve como boletín municipal. Donde ponen anuncios y demás. Y aunque ya nos lleva por ahí. Vamos a cerrar en breve. No os preocupéis. Pero antes de cerrar. Os señala... Porque os va a llevar al... La medula ensalada. El último edificio. Que... Estoy seguro que es el que más le interesa al mago. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué es una biblioteca? El Sol de la Torre de Magia. Me se acerca más la respuesta... La respuesta de Krisen. A ver. Más que nada porque... Sí. A un mago le interesa un... A ver. Cementerio. ¿Tú crees que hay un cementerio en un sitio donde tienes un agujero enorme? Tirar las cadáveres al fondo. Seguro que no pasa nada por tirar cadáveres durante cientos de años a un pozo profundo. Vamos a ver. Nada más malo. Pero no se ve el fondo. Pero... Ah, ese edificio es la banda. El hogar de la banda Jals. El mago de la ciudad. Se empezaron a lanzar las magias poderosas. Y elaborar... Brebajes alquímicos. Pero en principio os lleva primero al lamedón salado. Donde cuando entráis, en plan, os reciben con gran alegría y alborozo porque no sois los primeros en llegar. Alguien se os ha adelantado. Plan, ¿no os acordáis del explorador Kender que rescatasteis del fuerte? Pues se ha separado el ejército para avisar, tal. Y si os recibíos con una gran ovación, tal. Bienvenido a nuestros héroes. Los locos de las orejas puntiagudas. Mientras otro... Pero no a los libertadores. Las orejas puntiagudas. Lo bueno es que, en plan, si ahora cortamos los cabos, se caen la tabla al hueco y dejan de llamarlos así. También todo se ha dicho. También es verdad. A lo mejor continúan con lo de los locos, pero en lugar de locos serán como los asesinos o algo así. No, no. Pero seguirían llamando los locos. No, que no hay un par de saludos. Es un ciudad muy grande. No está toda la gente en la taberna. Sigue siendo peligroso para poner una taberna, la verdad. Normalmente son gente que no tienen miedo a las consecuencias. Falta de espacio para construir. Estoy ahí saliendo de esa taberna. A las tantas. Y tener que salir de... No sé, y tener que salir de ahí. Ya no te digo las peleas de tabernas de lanzar a la gente por las ventanas. Aquí han acabado con todos los borrachos. Dale, no hay borrachos en el pueblo. Flexión natural, o sea. Claro. Pero, lo he dicho, lo primero que hacen es invitaros a una ronda de alcohol local. Es una bebida hecha a base de leche de cabra. Quas, una bebida alcohólica fermentada a base de leche de cabra. Oh, otra vez. Sí, otra vez. Manía tiene que ir de la dragón en vez de hacerlo todo con cabras. Con lo que hay. Alimentamos dragones con algo. También todo se ha dicho. Yo creo que tampoco debería. O sea, viendo dónde estamos, no quiero caerme por el barrio. Y la alcaldesa sí que tiene trabajo para vosotros. Más. Cómo no. Siempre. Sí, ahora tenéis un overdosis de Side the Quest. Bueno, empiezo... No, pero hay un límite de 15, así que... ¿Qué? Pues poco menos. Un límite de 15 es millones. La alcaldesa tiene dos tareas para vosotros. Primero, se ha enterado de lo del huevo de dragón. Y está muy interesada, porque se ha enterado por exploradores, de que un grupo medianamente potente, vigilado por el dragón negro de vez en cuando, pero no siempre, va a transportar el huevo a la costa. Y quiere encargaros, si aceptáis esta misión, de interceptar al grupo, emboscarlo, o de alguna manera robar el huevo, si es posible, sin que se entere el dragón. De hecho, os ofrece un poderoso objeto mágico, si conseguís rescatar el huevo. Y esto os lo puedo enseñar, si queréis. ¿Qué objeto mágico? O sea, aquí se va a poner el huevo. Mira. Bueno, no es tal, pero bueno. Si lo conseguís, os lleváis esto. Sigue para cerditos, tigres y cuervos. Entonces, si lo conseguís, os lleváis esto, tigres y cuervos, tigres y cuervos, tigres y cuervos, tigres y cuervos, tigres y cuervos. ¿Esto queda básicamente su propio turno al acompañante? Sí. O sea, durante 10 minutos, usando una acción bono para activarlo, puedes usar las órdenes que da, y el acompañante actúa en su turno, siguiendo esas órdenes. Pero, obviamente, primero tenéis que conseguir un huevo de dragón. Que ya sé que eso, que eso os iba a gustar. Cuatro miembros del grupo tienen mascotas. Epa, no. La mía ya me entiende, así que... Y me obedece. Y no la pondría a combatir. Sí, pues mandarla a combatir. Y no, la mía es demasiado débil para combatir. Pero bueno, esa es una de las misiones. Otra misión es que un grupo de rescatadores... O recuperadores. Se ha enterado que en la cueva de la Fauce Azul, una caverna muy fuera del camino, se han encontrado enanos viviendo. Y les gustaría, aunque esto no es tan urgente, como lo del dragón, que tratáis con los enanos para avisarles del peligro del ejército draconiano y ver si se puede formalizar una alianza con ellos. Este tal. Y Clistran... Os ofrece una misión para ayudar a llevar provisiones a un rebaño de dragonillos que he estado vigilando durante años. Hace meses que no he podido visitarlos y me gustaría que me acompañarais para llevar un poco de comida a mis amigos dragonillos. Y aquí, si queréis, vamos un momentito al mapa. Luego ya, para la próxima partida, volvemos al corazón hueco. Lo dicho, overdosis de misiones. Habría que mirar dónde está cada una y ver si nos cae alguna del camino para ir a la ciencia. Bueno, os doy... Vamos a ver que estabais aquí. Vamos a poner el ejército también aquí ya para marcar la ciudad. Y os indico... Dragón. Huevo de dragón. Empezará en Carrion Clay y en plan de... Y no sabéis cuándo van a salir. Pin de enfoque. Campamento de arcilla carroñera. Y en plan de las misiones, en plan de robar huevo de dragón intentando evitar al dragón. Vale. Esto, una... Dragonillos. Aquí. Pin de enfoque. Lo habéis visto. Ahí, dragonillos. No. Enanos. Pin. Sí, sí. Quiero hacer un desespero. Y todas tienen grandes recompensas. Bueno, en el momento solo sabemos una recompensa. Sí, a ver, sabéis la que os está ofreciendo... Y no olvidéis que tenéis un elfo que acompañar aquí también. Que bueno, esa ya casi ya la enlazáis con lo del dragón. Y vuestra meta final aquí. ¿Qué? ¿Qué? Vale, que hace el 1-8. Pero bueno, esto ya, la próxima sesión, era más que nada para que os hicierais una idea de que estáis ahora con la overdosis de cosas que hacer. Sí. No sé. Y que sepáis que aún había otra localización en plan alternativa aquí. Pin de enfoque. Que sé que no os vais a acordar, pero cuando llegue el momento... Podemos hacer lo que puede hacer y vamos volando a todas partes. Conseguimos un huevo de dragón. Nos cargamos a los barganillos para calentar. Y le damos de comer a los hermen. O de tortillas de dragón, que tenéis un huevo. Robar huevo, artefacto mágico del mago. Y entre medias sí podéis secuestrar a algunos draconianos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que estáis en la ciudad ya donde os pueden hacer de guías, creo que es un buen momento para quitar ya la niebla de batalla. Mira, a ver, la niebla de batalla en plan es útil. Lo que pasa es que por lo que estoy escribiendo de este mapa, tampoco es como que el mapa revele mucho. Ajá. ¿No? En el sentido de no hay un objeto, no hay una casilla específica que digas... Sí, lo sé. No es como el mapa donde veías el pantano, debe ser el círculo ese de árboles. Sí. Un momentito, para quitar la turma. Aquí, por ejemplo, en la zona donde estaban los slabs que habíamos encontrado en el campamento este, ¿no? Sí. Si te fijas, la zona tiene un aspecto diferente del resto del mapa. Ajá. Pero no solamente es una casilla, en plan, hay cuatro o cinco casillas con el mismo aspecto. Con lo que técnicamente no sabes cuál es de ellos. Bueno. Y lo mismo con la ciudad. La ciudad técnicamente aquí podría estar en cualquiera de las tres casillas. Ya podéis ver mejor el mapa. Así por encima. Lo que pasa es que veo que esto tiene un problema en sí. Sí. Creo que deberías de volver a poner a... No, lo del dragón no importa porque como vais a hacerlo de tal... Y el dragón... Básicamente ahora está enlazado con el huevo. Ya, pero bueno. Luego cuando vaya por separado no debemos de saber por dónde está. Nada, pero ya usa otra mecánica para eso. No te preocupes. De momento lo voy a dejar así. Y luego si hace falta se le pone de nuevo. Sí, veo que estáis haciendo clic sobre... El otro punto alternativo. Castillo. Castillo, fortaleza. Y que sepáis, al este todo cabrás. Buen motivo para no ir al este. Bueno, y lo de aquí, ¿qué es pantano puro y duro? Ya. Ya estuvimos con un pantano puro y duro en la anterior aventura. Venga, hasta el próximo viernes. Espero que lo pasáis bien. ¡Chao! Gracias.